La planta de lavavajillas Marcos Aladio, el emprendimiento del año, la planta de lavavajillas. Sí, bueno, la verdad que es una sorpresa cuando uno trabaja en lo que le gusta y va hacia adelante y que además recibir un reconocimiento es algo que satisface mucho. ¿Cómo largó la planta nueva? ¿Está dentro de los parámetros previstos? Sí, la verdad que está funcionando muy bien. Estamos produciendo en los órdenes que estaban previstos y bueno, ahora con el desafío de generar más mercado para que lógicamente comience a trabajar en un orden de magnitud más grande en cuanto a producción. Aladio ha ganado varios premios ya en el empresario del año. ¿A quién va dedicado este en particular? ¿Qué es? De la empresa en su conjunto. Así es. Este premio en particular es para todo el equipo de proyecto que fueron los que hicieron posible esta realidad que hoy tenemos que partiendo desde un terreno virgen en tan solo 10 meses tenemos hoy una fábrica ya produciendo lavavajillas para toda Argentina y esperemos que pronto para toda Latinoamérica. Bien. Felicitaciones y a seguir disfrutando. Muchas gracias. 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 Gracias.